y el único superviviente ¡BRACEL! ¡BRACEL! ¡De largo! ¡No quiero saber cómo acaba este... ¡Lo sé! ¡Pronto estarás criando malvas! ¡No! 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 ¿Alguna vez has tenido dos zorras en tu madrigueras? ¡No! 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 Thanks... ...Kenway, ¿no? ¡I'm with you! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te despiparemos! ¡No, no! 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 ¡No! 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 Un momento La mira! ¡Sí!